Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Estoy emocionada con esta invitada de lujo, Stephanie Díaz, quien es directora para Pharmacy. Nos va a estar contando un poquito acerca de su historia. Estoy súper emocionada y les voy a contar por qué. Yo conozco a Stephanie a través de mi hermana. Al principio era estudiante de moda, trabajaba en retail y no pensé que jamás estaría haciendo esto. Y me alegra muchísimo ver todo el éxito que está teniendo dentro del mundo del network marketing. Tiene una historia súper inspiradora. Nos va a contar un poco acerca de quién es, cómo llegó a este mundo, todo lo que ha logrado y cómo lo hizo siendo estudiante, teniendo tres trabajos. Pero, Stephanie, cuéntanos tú un poquito de cómo llegaste a este mundo y todo lo que has vivido a través de este proceso. Gracias, María, por presentarme. Pues, como ya María dijo, mi nombre es Stephanie. Tengo más de 10 años en experiencia de retail, pero nunca, nunca había tenido una experiencia de multinivel. Y les voy a contar. Yo estaba trabajando, ¿verdad? Tenía dos trabajos, más mi universidad. Y yo dije, en algún momento, ¿verdad? Estaba full time en mi universidad y estaba full time en mis dos trabajos. Yo en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito tiempo para dedicarle tiempo a mi universidad, que ahora mismo esto es lo más importante para mí. Sí, yo estaba buscando opciones y viendo las redes, ¿verdad? Y veía gente hablar de esto y ahí fue donde vi a mi líder contar su historia, el porqué ya lo estaba haciendo. Y a mí me interesó y como que me entró esta chispita de le voy a preguntar y no tengo nada que perder. Así que voy a tratar de hacer esto, aunque tenga dos trabajos, mi negocio ahora y, ¿verdad? Esté estudiando full time. Entonces yo dije, no importa, voy a meter mano, voy a hacerlo, porque mi porqué en ese momento, ¿verdad? Era poder graduarme con honores de la universidad. Y yo sabía que no iba a ser posible yo teniendo dos trabajos, más la universidad full time. Eso como que no. Ok. Sorry, Stephanie, te tengo que interrumpir porque light bulb moment, ¿ok? Y si están viendo esto en Repay en vivo, tomen notas. Lo primero fue conectó con la historia de su líder. Chicos, hemos hablado de esto muchísimo y fue el tema que toqué en el Rockstars de Network Marketing con Sonia Rodríguez. Tu propósito, si tú estás saliendo en las redes sociales solamente mostrando productos, solamente hablando, gana 500 dólares, solamente hablando del e-commerce, estás perdiendo tu tiempo. La gente conecta con historias, con algo que resuene, ¿ok? Stephanie no comenzó este negocio porque vio las estadísticas. No, hubo algo en la historia. So, sorry, tenía que interrumpirte porque no me canso de hablar acerca de las historias. La gente conecta con quien tú eres. Lo que tú vendes no es un producto, es quien tú eres. Pero si no estamos hablando de eso, no hay conexión. La gente te compra y quiere tu servicio por quien tú eres, porque conectan contigo, porque miles de personas más van a estar vendiendo el mismo producto, pero ellos van a decidir a quién comprarle por quien tú eres. So, es bien importante que conectes con la gente. Ok, so, continúo con, ¿verdad? Un poquito más de mi historia. So, tenía esos dos trabajos en retail y decidí, como quiera, comenzar mi negocio con Farmacy porque yo dije, yo voy a hacerlo bien. Yo me voy a organizar y yo voy a organizar mi tiempo para que el tiempo, el poco tiempo que yo le puedo dedicar a este negocio ahora mismo, en aquel entonces, ¿verdad? Lo voy a hacer con intención. Y, y empecé a trabajar con intención esas pocas horitas que tenía para dedicarla a mi negocio porque, como les dije, tenía mis dos trabajos, mi universidad y ahora el negocio. Y mi negocio yo lo tomé bien en serio desde el comienzo. Eso es bien importante. Saber tú por qué, por qué empiezas el negocio y empezarlo en serio. Esto no es un, este, esto no es un negocio bobo, esto no es un negocio pequeño, esto es un negocio que puedes hacer grande, pero está en ti, en el tiempo que le dediques y no tienes que dedicarle mucho tiempo, pero el poco tiempo que le dediques tiene que ser intencional. ¿Ok? So, después de nueve meses en el negocio, pude renunciar a mis dos trabajos y quedarme full time, ¿verdad? Con lo que era mi negocio y mi universidad. Y gracias a esto me pude graduar de la universidad con honores, que ese era mi mayor, ¿verdad? Mi mayor gol al momento. Y, ¿verdad? Poder dedicarme a este negocio multinivel que de verdad que gracias a Dios porque yo encontré esta oportunidad y encontré a mi líder y encajé con su historia y, ¿verdad? Y dije, si ella lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. ¿Ok? So, mi porqué era mucho más grande y yo le dediqué ese tiempo, este, que necesitaba mi negocio. Por eso es bien importante y por eso le llamamos a esta reunión, ¿verdad? Este, este meeting, el tiempo es el activo más importante en tu negocio, ¿está bien? Exactamente. ¿Por qué? El tiempo no se puede, ¿verdad? No se puede multiplicar. El tiempo es algo que no podemos, no se devuelve a nosotros. So, una vez pasa el tiempo, ya está perdido o depende. Si hiciste algo con el tiempo, pues ganaste en el tiempo, ¿verdad? So, es bien importante que, ¿verdad? Tenemos, tengamos claro que el tiempo no se puede multiplicar y el tiempo es algo que no se puede devolver tampoco. So, las reacciones que tú tomes día a día y diarias van a ser acumuladas, 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 hasta que tengas un resultado. Pregunta, Stephanie, quiero que hablemos de esto dos cosas. Primero, tú acabas de decir la oportunidad que tenemos. Uno de mis mentores, John Melton, siempre dice, tienes un milagro en tu boca, pero si no hablas, la gente no sabe lo que tienes. Y número dos, acabas de hablar de los esfuerzos acumulativos. Sé que hay mucha gente que va a escuchar este video que está en diferentes puntos en su negocio. Algunos acaban de comenzar, otros tal vez tienen tiempo y no han visto ese resultado que están buscando. ¿Qué le pudieras tú decir a la gente que, primero, que creen, y este es, espero no ofender a nadie, pero esto es culpa de nosotros los líderes que vendemos que esto es como una lotería. Esto no es una lotería. Esto requiere trabajo. Esto no es del día, de un día para otro. ¿Qué le dirías tú tal vez a esas personas que todavía no han visto ese resultado y que están en ese periodo de acumulación de actividades? No sé si te transmito la idea. Sí, me transmito. No, te entiendo perfectamente. Yo realmente, lo que yo hice para poder mantenerme enfocada en el tiempo que yo le estaba dedicando a mi negocio, yo tengo una aplicación que se llama Google Calendar y ahí yo ponía por cada hora cada cosa que yo iba a hacer. Cada hora, si me tocaba una llamada, yo ponía la llamada. Si me tocaba hacer, ¿verdad?, mi presentación en las redes sociales y hablar de mi historia en las redes, yo lo ponía ahí. Cada hora yo la trabajaba con intención. El problema de este negocio, ¿verdad?, de las personas, lo que piensan de este negocio es que, ay, pues yo voy a entrar aquí y voy a trabajarlo cuando sea. No, es un gran error. Tienes que, las horas que tienes para trabajar el negocio, organizarte de una manera que de verdad estés trabajando, la acumulación, ¿verdad?, de esas acciones, estés teniendo una acción por cada hora. Y entonces estés trabajando tu negocio no nada más por las horas que tienes, pero diario. O sea, esto no puede pasar una vez en semana, esto no puede pasar dos veces cada semana. No tiene que ser día a día. Entonces, es bien importante que esas acciones, tú las tomes diarias y te organizes por hora. Entonces, yo les recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo en mi equipo, a todo el mundo que me pide consejos de cómo, ¿verdad?, organizar tu tiempo. Bajen esta aplicación. Si no eres buena con aplicaciones, entonces ponte una lista por hora. Si quieres hacerlo a mano, pues pon, ok, 8 de la mañana, audiolibro, 9 de la mañana, escuchar este video de Network Marketing, 10 de la mañana, llamar a mis clientes, 11 de la mañana, tener una reunión uno a uno con mi chica o con esta persona, ¿me entiendes? Pero ser intencional con el tiempo que le dedicas a tu negocio es lo que yo les recomiendo a todo el mundo. Porque si no, pues vas a trabajar, si no te organizas por hora y lo que tienes que hacer, ¿verdad?, te vas a trabajar como sin dirección realmente. Y entonces, así no va a funcionar el negocio. Vienes a trabajar con intención cada hora que le vas a dedicar a tu negocio, igual con cualquier cosa en la vida, cuando vayas al gym también es lo mismo, con tu salud igual. Si lo haces una vez en semana, pues no va a haber resultado y por eso es que muchas personas se van del gym también o se van de hacer su rutina porque no ven el resultado al otro día. Pero es que no vamos a ver el resultado al otro día. Sí, o sea, los 30 kilos no te los metiste en un día, pasaron seis meses, un año. Exacto. O sea, ok, hablemos de una pregunta, creo que le has dado al clavo. Intencionalidad y cuáles son esos esfuerzos que son acumulativos. Algo que yo veo mucho, no sé si tú también lo ves. María, pero es que estoy posteando y no veo resultados, pero es que tú tomarte una foto y postear no es suficiente. Hay una estrategia detrás de eso. ¿Cuál es tu cono de ventas? ¿Cuáles son esas estrategias que generan leads, que generan prospectos? ¿Cómo cierras prospectos? ¿Cómo expones prospectos? Cada sistema o cada compañía, cada equipo tiene un sistema distinto, pero necesitas un sistema. Entonces, ¿cuáles serían para ti algunas de esas actividades no negociables? ¿Qué tiene que hacer una persona todos los días para intencionalmente ir creciendo su negocio, su influencia? Hoy hacía una asesoría con una persona y la chica tiene solo 70 seguidores. Entonces, yo le decía, bueno, tu estrategia no es la misma que Stephanie o la mía, que tenemos miles de seguidores. Tu estrategia es crecer tu cantidad de seguidores para después convertirlos. Entonces, no sé cuáles son esas actividades para ti, por ejemplo, que son no negociables. Para mí, todos los días, no nada más hablar, como dice María, no nada más mostrar una foto de tu producto. Hablar de por qué tu producto es mejor que otro. O hablar cuáles son los beneficios de tu producto. Y no nada más eso, enseñar tu día a día. La gente no quiere conectar con un producto. La gente quiere conectar con quién es Stephanie, quién es María. Todos los días, yo me aseguro de mostrar mi día a día, no nada más el producto que estoy promocionando en la semana, pero mostrar mi día a día con intención, que la gente vea lo que yo hago desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, ¿verdad? En esa área. Siempre enseñando quién soy yo. Porque la gente no va a conectar, como ya les dije, con solo un producto. La gente realmente va a conectar contigo antes que con el producto. Y eso es lo que te va a permitir crecer, ¿verdad? No nada más tu negocio, pero en tus ventas. Correcto. Y tener un impacto longevo. A veces la gente cree que, yo se los voy a decir, yo tengo 20 mil seguidores en una de mis cuentas en TikTok, y hubo un momento que era masivo, no importaba lo que yo posteara, vendía. Pero eso no fue sustentable. Esa cuenta no da el mismo resultado ahorita que dio hace un año que estaba siendo viral. Pero mis canales de redes sociales, en donde ha habido consistencia, en donde la gente conectó con quién era María, no con el producto, continúan generando dinero. Ese canal murió. Ese canal no tiene nada. Exacto. Por eso yo siempre les recomiendo a todo el mundo, si tú vas a hacer este negocio de network marketing multinivel, siempre es bien importante que la gente conecte contigo, no el producto y tu historia. La gente tiene que conectar con tu historia y contigo. Siempre muestra quién tú eres, porque a lo mejor a la gente no le gusta lo que yo hago día a día, pero le gusta lo que María hace día a día. Pues voy a entrar con María, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque conectan con ella. Y está bien, hay personas que van a conectar contigo, y hay personas que simplemente van a conectar con otra persona. Por eso es bien importante que tú muestres quién tú eres. Exactamente. No, y que tengamos también, creo yo, que digamos que no es, ahorita quiero volver a esas cosas, a esas actividades diarias y cómo realmente usar el tiempo, pero lo que tú estás diciendo, tener una mentalidad de abundancia. Hay seis billones de personas. Hay suficiente gente para Stephanie, hay suficiente gente para mí, hay suficiente gente para el de al lado. Entonces, si mantenemos en mente que hay suficiente para todos, podemos mostrarnos de manera real, de manera genuina, y conectar con esas personas. Van a haber cosas que, siempre hablamos de atraer, pero también tienes que estar dispuesto a repeler a una parte de la audiencia. Hay gente que simplemente va a decir, uy María, córtalo, it's fine. Eso es parte de realmente conseguir tu nicho de mercado y las personas que. Perdón. No, no, adelante. Tienes que saber con quién quieres trabajar. Por eso es bien claro cómo tú te presentes y hacia quién tú te dirijas. Tú siempre tienes que tener claro con quién tú quieres que sea tu equipo. Exactamente. El avatar. O sea, cada vez, yo les digo, cada vez que tú estás saliendo, ¿con quién estás hablando? Ponle nombre, piensa cómo se viste, dónde trabaja. O sea, cada vez que tú hables en la cámara, en tus historias, en tus publicaciones escritas, cierra los ojos. ¿A quién le estás hablando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cuáles son sus necesidades? Para que tú puedas conectar. Tal cual como dice Stephanie, porque no quieres trabajar con todo el mundo. Exacto. Encuentra tu audiencia. Es bien importante. Exactamente. Stephanie, camínanos un poco, porque hablaste un poco de tu historia y sé que la gente va a preguntar. Yo tengo mucha gente que me dice, no tengo tiempo. ¿Cómo realmente? Ok, sabemos, hemos hablado de el tiempo es súper valioso. No podemos regresarnos al día de ayer y recuperarlo. Sabemos que debemos ser intencionales. Tenemos que trabajar a diario todos los días, ¿no? Un día sí y tres semanas no. ¿Cómo se veía, sobre todo al principio? Ok, porque tu negocio se ve diferente ahorita que te dedicas al 100 a esto y que tienes un equipo debajo de ti. Tus actividades son diferentes cuando se tiene o no se tiene equipo. Eso es súper importante para los que nos escuchen. ¿Cómo manejabas tu tiempo cuando tenías dos trabajos, el negocio, la universidad? ¿Salías en tus historias que mandan detalles? Mira, para mí es bien importante saber decir que no. La gente te va a decir que no tiene tiempo, no tiene tiempo, pero si tiene tiempo para ver el teléfono una hora, dos horas, verifica tu screen time. La gente también tiene tiempo para maybe irse a comer con amigos o irse de party con sus amigos. Ahí no, ¿verdad? Ahí siempre dices que sí. Pues yo tenía, yo en ese momento que estaba en la universidad con dos trabajos, ¿verdad? Y empezando mi negocio, yo sabía que yo tenía que empezar a decir que no. Y yo tenía una vida social de que yo salía casi todos los fines de semana, a mí me encantaba el party, a mí me encantaba estar de arriba para abajo con mis amistades. Y yo empecé a decir que no. Yo le decía, mis amistades me invitaban a un lugar y me decían, Steph, sale a las nueve, llégale aquí. No, no puedo. Cuando salga tengo que trabajar al menos dos horas en mi negocio. Y no iba, tenía que trabajar en mi negocio. Es bien importante que tú te pongas tus límites. Quítate de la cabeza que no tienes tiempo. Sí tienes el tiempo. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Sí. Ok. So, depende de las ganas que tú tengas de hacer esto. Exactamente. Exactamente. ¿Cuánto tiempo crees tú que le dedicabas al principio a tu negocio? Mira, pues teniendo los dos trabajos y mi universidad, yo le podía dedicar máximo dos a cuatro horas a mi negocio. Y eso era máximo. ¿Diarias? Diarias. Todos los días. Todos los días. Ok. Todos los días. So, si yo me levantaba, por ejemplo, y esta es otra cosa que la gente tiene que empezar, ¿verdad? A decir, ok, si no tienes tiempo y tú te levantabas a las ocho de la mañana, pues hazle el tiempo. Entonces a las seis vas a tener más tiempo. So, eso era lo que yo hacía. Ejemplo, entraba a las nueve de la mañana a mi trabajo. Ok, pues me voy a levantar tres horas antes. ¿Para qué? Pues para dedicarle tiempo a mi negocio y a mi crecimiento personal. So, yo tenía una hora de crecimiento personal por la mañana donde leía audiolibros y me educaba con cualquier tema del network marketing. Y la otra cosa era haciendo historia y enseñando, ¿verdad? mi día antes de comenzar el trabajo. Y ahí estaban las tres horitas que le dedicaba. Luego, cuando salía del trabajo, le dedicaba una horita más. Ok. ¿Cómo me quitaba el maquillaje cuando salía del trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo me fue? Hablaba de cómo me fue en el trabajo, qué hice durante el día, todas estas cosas. Pero le dedicaba tiempo a mis redes sociales para crecer, ¿verdad? Para que la gente conectara conmigo. Y también le dedicaba tiempo a mi negocio porque sí también enseñaba cómo me hacía mi skin care, cómo me hacía mi maquillaje. Todas esas cosas son bien importantes. Que no nada más pongas una foto de tu producto, sino enseñas cómo tú lo haces, cómo te lo aplicas, cómo te lo tomas, cómo te lo untas. Todas estas cosas son bien importantes para que la gente conecte contigo. Bueno, me encanta. Eso que acaba de decir Stephanie, creo que tenemos un videíto en la comunidad privada. Vayan y búsquenlo. De un concepto que se llama habit stacking o apilamiento de hábitos. Todo el mundo se cepilla los dientes. Y si no se cepillan los dientes, entonces no vean este video. Tienen problemas más graves. Tienen tareas. Vayan a cepillarse los dientes. ¿Qué puedes hacer tú con los hábitos que ya tienes? Establecidos. ¿Qué a qué le puedes agregar para que sean parte de tu negocio de Network Marketing? Stephanie dijo, me maquillo y me estoy grabando. Te vas a maquillar. No matter what. Pon el teléfono. Grábate. Y estás haciendo el contenido. Estás perdiendo tu tiempo. Al revés. Aprovechando tu tiempo. Exactamente. Te tomas tus suplementos. Grábate tomando los suplementos todas las mañanas. Como que ya lo haces. Te quitas el maquillaje. Grábate. Entonces, yo creo que evidentemente establecer horario es súper importante y lo que Stephanie dijo, uf, yo soy fiel creyente de que mientras más temprano te levantes, mejor. Porque a las cinco de la mañana hay menos distracciones que a las diez de la mañana. Exacto. O sea, a hundred percent. Cuando ya sale el sol, comienza el WhatsApp, comienzan los textos, comienza el Facebook. Si tienes hijos, como es mi caso, comienzan los hijos que quieren comer a toda hora. Entonces, mientras más temprano te puedas parar y le dediques intencionalmente ese tiempo, ya sea apilando esos hábitos. Si me estoy maquillando, igual me grabo. ¿Ok? O si haces rutinas deportivas, dependiendo de la compañía. Tenemos mucha gente. Bueno, entonces grábate haciéndote tu rutina temprano. Si vendes suplementos, grábate tomándote tus suplementos. Si vendes Tupperware, grábate guardando la comida en Tupperware. Lo que sea. Y lo haces temprano. También el concepto de Batch Content. Tú no tienes que crear contenido todos los días. Elige un día y gastas dos horas y tienes el contenido de toda la semana. Exacto. Poniéndote el maquillaje, quitándote el maquillaje, haciendo la rutina, haciéndote el café, tomándote las vitaminas. O sea, ¿cómo puedes realmente? Pero es una cuestión de qué? Intencionalidad y organización. ¿Ok? Súper, súper, súper importante. Tení otra pregunta y me emocioné y se me fue. Ya va. Ok. Esto no te lo había preguntado, pero acaba de venir a mi mente y entonces, bueno, te lo voy a preguntar. Ok. ¿Cómo batallabas, Stephanie, con las críticas y las opiniones de los demás cuando decías, no tengo tiempo, tengo que trabajar con mi negocio? Yo le daba mi ejemplo fácil. Yo, pero tú no tienes tiempo. Ok. Cuéntame, ¿cuál es tu horario? Cuéntame, ¿cuál es tu tiempo libre? Ah, ok. No, cuando era tu gente. O sea, por ejemplo, a mí me pasa todavía y eso que tengo una familia súper supportive. O sea, pero todavía hay momentos en que me dicen, no, hoy no puedes ir para estar lejos porque tienes un video. Hoy no tienes una guarada. No puedes hacer otro día. ¿En serio? Pues te cuento. Muchas personas me dejaron de invitar a lugares ya y me dejaron de decir, Stephanie, ven para acá porque sabían ya que yo le iba a decir que no porque mi tiempo no era negociable con esas cosas. Estaban alineadas para llegar ahí. Este, so, sí, muchas personas, muchas familias, muchas amistades que me invitaban a lugares. Cuando empezaron a recibir mi no puedo porque tengo que hacer esto. No puedo porque tengo que estudiar. No puedo porque tengo que dedicarle tiempo a mi negocio. No puedo porque tengo que grabarme. Este, sí, empecé a recibir críticas donde me decían, ah, pero nunca tienes tiempo para ir a salir. Nunca tienes tiempo para dedicarnos a nosotros. Pero yo le decía, por eso mismo lo estoy haciendo. Porque yo quiero tener el tiempo en algún momento de yo poder hacer todas estas cosas con ustedes de nuevo o volver a reunirme con ustedes. Pero yo sabía que al principio yo tenía que decir que no a muchas actividades para yo poder lograr lo que, ¿verdad? Lo que tenía que lograr, que era renunciar a mis dos trabajos en aquel momento para dedicarme full time a mi universidad. Y, pues, perdí amistades. Sí, perdí amistades. Pero los reales siempre van a estar ahí. Y siguen ahí. Ok. Si se van del video, no aprenden nada, pero anotan esto. Mi tiempo no es negociable. Lo mantienen al frente de ustedes. Día y noche se llevan algo valioso. El tiempo no vuelve. Y tu tiempo no debe ser gastado en cosas que no son valiosas, que no te llevan a la mejor versión. Para mí, una de las, y esto aplica, tengas o no tengas hijos, estés o no estés casada, si tienes una pareja, conversa con tu pareja, conversa con tu familia y explícales cuáles son tus sueños y explícales por qué estás haciendo un esfuerzo. Ok. Yo siempre se los digo a mis chicas, a mi equipo, lo hablo en las redes. Mi esposo y mis dos hijas, ellos son mi mesa directiva. Nosotros nos sentamos. Ellos saben. Es más, a mí me da risa. Mis hijas me preguntan, mamá, ¿cómo vamos con tal objetivo? Mamá, ¿cómo vamos con esto? Y le agregamos un premio. Le agregamos algo que sea disfrutable para ellas. Por ejemplo, ahorita estamos corriendo por una mega promoción y ellas quieren un perro nuevo. Créanme que están preguntando, ¿cuándo viene el perro? ¿Cuándo viene el perro? Y yo, mi amor, esto no es algo que pase en dos días. Esto toma tiempo. Entonces, inviten a la gente más cercana a que sean parte de su negocio, a que sean esa mesa directiva, a que sean esos inversionistas, para que puedan entender. Va a haber gente que no entiende y está bien. Pero los más cercanos, es importante crear expectativas realistas, expectativas en las que todo el mundo esté de acuerdo, en donde, baby, este mes no va a poder ver Netflix contigo. O, este mes no voy a poder ir todos los sábados para tal lado. Lo que sea. Pero tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, no vas a poder. Las amistades reales que sí entendieron mi plan, ¿verdad? Pues me apoyaban. Me decían, ok, Estefanny, hoy vas a hacer este video. ¿Me necesitas para maquillarme? O necesitas probar algún producto en mí? O necesitas, ¿verdad? Que yo te grabe. So, esas amistades y esas familias se fueron involucrando. So, los reales siempre van a estar. ¿Ok? Así es. Los reales siempre van a estar. Y esta visión es tuya. Dios te la dio. A ti no se la dio a los demás. Está bien también encontrar paz en simplemente dejar ir y entender que no todo es eterno. Hay cosas que tienen ritmos o que tienen una época como a season. Esta no es la temporada para yo ser parte de todas las celebraciones o esta no es la temporada para esto y aquello. Y creo que esto es importante, chicos. Estamos acercando a los mejores tres meses del año. O sea, lo que tú hagas ahorita lo vas a ver para Black Friday. Exacto. Si tú esperas a noviembre para estar lista, para maximizar las ventas, no vas a llegar a donde tú quieres llegar. Tienes que comenzar ahorita. Entonces, desde ahorita, comenzar a decir que no, tal vez algunas cosas. Comenzar a intencionalmente aplicar estas actividades que te está diciendo Stephanie. ¿A qué le puedo dedicar tiempo? ¿Cómo puedo crear más historias? ¿Cuánto más temprano me puedo levantar? ¿Qué últimos tips podrías compartir, Stephanie? Ya estamos llegando al final porque no quiero abusar de tu tiempo. Mira, realmente, como les dije ya, que las acciones que te dedicas van a ser multiplicadas y multiplicadas y multiplicadas hasta que encuentres ese resultado, ya sea bueno o sea malo. Depende de tus acciones. Así que piensa en eso siempre. Las acciones que tomes hoy te van a llegar, te van a llevar a donde quieres llegar, ¿ok? Así que ese es mi consejo. ¡Yay! Muchísimas gracias, Stephanie. Asegúrense de seguir a Stephanie en Instagram. Ahí lo tienen, funkysoul.steph. De todas maneras, se los voy a dejar en los comentarios en el video. Vayan, síganla para que vean todo el contenido que crea. Estoy segura que se van a súper inspirar. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu tiempo. Gracias, María, por tu tiempo. No, no, no. Súper contenta. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, chicos, a la 1 y 30, miércoles, hora del centro, aquí en mi canal YouTube o en nuestra comunidad privada de Facebook. Bye. Bye.